Bueno, mira, nos encontramos acá en el barrio Bicentenario, en lo que es el futuro edificio de la escuela primaria número 22. En el día de la fecha se está llevando adelante la puesta en marcha, esta obra es decir, el acta de inicio, empiezan a correr los plazos previstos para la ejecución de esta obra, realmente muy importante para los vecinos de este barrio. Así que quería estar presente acompañando al equipo del Consejo Escolar y al equipo de la Edición Provincial de Infraestructura, porque es un hecho trascendental para los vecinos de General Rodríguez, es realmente un día de alegría. Y bueno, así que estamos acompañando, poniendo en marcha, se van a firmar las órdenes de servicio dando inicio a esta obra. Y bueno, nosotros desde el municipio vamos a seguir como siempre gestionando para que este tipo de obras se empiecen a replicar a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad, una ciudad con una gran complejidad en cuanto al crecimiento demográfico que hace que necesitemos una fuerte inversión en infraestructura escolar. Muchas de ellas las paliamos y las suplimos con inversiones del Consejo Escolar, inversiones del municipio mediante la utilización del Fondo Educativo Provincial, que tiene que ver fundamentalmente con reparaciones, ampliaciones de aulas, construcción de nuevas aulas, refacciones menores, pero este tipo de obras necesitamos, sí, el apoyo del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial, no porque son obras de gran envergadura. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, me gustaría que esté la Cacace, que es la Presidenta del Consejo Escolar, ella dé los detalles bien de la obra, bueno, aprovechando que está la arquitecta de Simone también para que pueda dar detalles técnicos que son los que realmente importan, no saber qué capacidad va a tener esta escuela, con qué se van a encontrar los vecinos dentro de 15 meses cuando esta escuela, si Dios quiere, pueda abrir las puertas para toda la comunidad. Y realmente esto redunda en beneficio importantísimo para los vecinos del barrio Bicentenario. ¿Esto es la secundaria 22 aquí va a funcionar? No, esto es primaria, primaria 22. Escuela primaria 22. Hoy esta escuela comparte edificios con la secundaria del barrio, ¿no? En el mismo edificio funciona la escuela secundaria, en la intersección que tiene la salida del barrio con el camino a Navarro. Pero a futuro va a ser la escuela primaria... Van a estar totalmente doblados los edificios, escuela primaria en este edificio nuevo y escuela secundaria en el edificio existente. En lo que respecta al barrio Bicentenario, sí. O sea, en este momento es una obra que cuenta con nueve aulas para... O sea, en este momento están compartiendo edificios, como bien dijo Graigo, con la secundaria 3 y acá al tener su propio espacio, tienen la posibilidad de tener nueve aulas directamente para la primaria, con doble turno, con lo cual para lo que es todo el Bicentenario va a cubrir la demanda, ¿no? ¿Esta obra estuvo paralizada durante mucho tiempo? Esta obra está paralizada desde el 2015 y, bueno, después de una serie de cuestiones administrativas, se pudo volver a reflotar y, bueno, hoy acá con Clarice estamos dando inicio a lo que es la puesta en marcha de algo que realmente hace dos años que estamos esperando que suceda, ¿no? Bien, teniendo en cuenta que los plazos son de 15 meses, ¿es ya pensando en el ciclo lectivo 2020? Sí, seguramente esos van a ser los tiempos. Mientras tanto la escuela va a seguir funcionando donde actualmente funciona, ¿no?